Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral hemos creado un nuevo vídeo de nuestro apartado donde hablamos de las propiedades mágicas de distintas piedras y sus usos. Antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos, también podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablaros de las propiedades mágicas del cuarzo ahumado. La pongo así para que lo veáis un poquito, aunque con la cámara no se distingue muy bien. Es un cuarzo y su peculiaridad se llama ahumado porque parece que tiene como humo por dentro. Aquí es uno más oscuro y este es un poquito más transparente. Pero como veis es un poquito así como tinta por dentro que parece que tiene humo y de ahí se llama cuarzo ahumado. Son un poquito más oscuros. Bueno, a ver que coloque la cámara. Vamos a hablar un poquito de las propiedades mágicas que nos van a dejar indiferentes de este precioso cuarzo. Mientras tanto os voy enseñando. Es un mineral que suele usarse para canalizar y arraigar la luz del universo en el plano físico. Está asociado con el primer chakra y ayuda a asimilar lo que nos es vital y también a desprendernos de lo que sobra. Ayuda a disolver las energías densas. Promueve el pensamiento positivo y aporta calma emocional. El cuarzo ahumado potencia la fuerza necesaria para realizar y llevar a cabo los propósitos. Suele utilizarse para integrar la información después de un trabajo meditativo. Físicamente el cuarzo ahumado puede ayudar a disolver los calambres y a regular los líquidos corporales. Como hemos dicho ayuda a canalizar y enraizar en el plano físico la luz que rodea el universo. Gracias a su asociación con el primer chakra contribuye en la asimilación de lo que no es vital y a desprenderse de lo que abunde. Disuelve las energías densas promoviendo el pensamiento positivo y aportando calma emocional. Ayuda a potenciar la fuerza que se necesita para realizar y culminar satisfactoriamente ciertos propósitos. Ayuda a integrar la información necesaria después de trabajos de meditación. Y ahora vamos paso por paso para que veáis también en qué áreas de nuestra vida podemos trabajar con el cuarzo ahumado. En la protección al igual que otras variedades de cuarzo protege contra malas energías y ambientes malos. Se puede utilizar en habitaciones, oficinas, negocios o cualquier otro lugar. Para la sanación, utilizando este mineral de manera constante, ya sea como joya o forma de piedra para llevar a cualquier parte, por ejemplo como esta, suele proteger a quien la aporte de diversas afecciones como problemas de estómago, del colon o el recto. Además, brinda protección al sistema nervioso central, reduciendo ampliamente riesgos de padecer afecciones de salud o enfermedades. Para el equilibrio, cuando se utiliza para la relajación y la meditación, el cuarzo ahumado permite mantener el equilibrio. Por ello, es muy recomendable llevar un trozo de esta piedra para ayudar a proteger de ambientes y aspectos tóxicos a donde estará la persona que porte el cuarzo. Para la depresión, esta piedra es ideal para tratar personas que tienen pensamientos suicidas, baja autoestima y depresión, ya que aleja estas emociones e ideas negativas que invaden a personas sensibles. Para ajustarse a la realidad, a algunas personas siempre les gusta estar en las nubes, olvidándose del mundo y soñando con cosas imposibles. El cuarzo ahumado les ayuda a anclarse en el mundo real, de manera que esta persona eleve sus metas y pensamientos positivos en su imaginación sin necesidad de despegar sus pies de la tierra. O sea, que enraiza. A ver que se nos va un poquito el ajuste. Para la creatividad y concentración, gracias a las características de relajación mental que presenta el cuarzo ahumado, permite que las personas que poseen esta piedra lo utilicen constantemente y alcancen excelentes niveles de concentración y mejor creatividad a la hora de hacer algunas actividades. Para el mal de ojo, esta variedad de cuarzo es ideal para lograr protección luego de una limpieza de mal de ojo. Este mineral impide que energías negativas entren nuevamente en nuestro cuerpo o en nuestro aura. Voy a pasar a hablar de unos cuantos datos curiosos sobre este cuarzo tan especial y es que en Escocia es considerada la piedra típica de esa región. Antiguamente muchos pensaban que este mineral aprisionaba humo en su interior. Con el cuarzo ahumado se elaboraron muchas bolas de cristal para los adivinos. Y mucha gente considera que esta piedra despierta el erotismo. También es una piedra que está asignada a los signos del Zodíaco como Capricornio, Sagitario, Virgo y Escorpio. Aunque cualquier signo de Zodíaco puede utilizar esta piedra para cualquiera de las peculiaridades anteriormente dichas. Pero si buscas una piedra, no quieres buscar según sus propiedades mágicas sino del Zodíaco, si eres alguno de estos anteriormente dichos Capricornio, Sagitario, Virgo o Escorpio, esta sería una de tus piedras. Por terminar y hacer un pequeño resumen el cuarzo ahumado integra las propiedades del cuarzo El cuarzo es el sanador y amplificador de energía más poderosa del planeta absorbe, almacena y libera y regula la energía y es excelente para desbloquearla Lleva la energía al estado más perfecto posible Espiritualmente eleva la energía al nivel más elevado posible y opera a todos los niveles del ser Usado en meditación, el cuarzo filtra las distracciones y a nivel mental favorece la concentración y activa la memoria A nivel curativo el cuarzo ahumado es un maestro sanador y puede usarse para cualquier dolencia a la vez que armoniza todos los chakras del cuerpo aunque hemos dicho que está muy enfocado al primero A la vez que posee unas propiedades adicionales es muy eficaz para anclar y asentar a la vez que eleva las vibraciones durante la meditación Ayuda a soportar los momentos difíciles y fortalece la resolución de estos Así que amigos, si estáis pasando un mal momento esta es vuestra piedra para ayudar a soportar esos momentos y ayudar a resolver el asunto Y como también hemos dicho, va muy bien para personas con depresión o que están en estados, aunque no sea una depresión crónica estén en estados depresivos en ese momento Esta puede ser vuestra piedra Psicológicamente ayuda a aliviar el miedo y aporta calma emocional Alivia pesadillas y cuando encuentra emociones negativas las disuelve A nivel mental promueve el pensamiento positivo La puedes colocar en cualquier lugar pero muy especialmente, como he dicho, en el chakra básico o sea, el primer chakra Bueno, como veis, tiene muchísimas propiedades a nivel espiritual a nivel emocional a nivel psicológico a nivel físico a todo tipo de niveles esta piedra Yo es una de las piedras de las que cuando quiero una piedra y no sé cuál elegir es una de las que recomiendo porque, como veis, tiene muchas propiedades a todos los niveles y yo creo que es la más completa que nos puede ayudar en varias áreas de nuestra vida Si queremos trabajar algo más físico más mental más emocional o a nivel incluso espiritual es una piedra muy, muy potente Ideal, como hemos dicho anteriormente para trabajar en meditaciones la puedes poner en tus manos mientras meditas o mientras meditas la puedes poner también en la zona del primer chakra para ayudarnos a anclar esa energía y que no nos elevemos tanto porque a veces que meditando nos quedamos muy arriba y luego nos cuesta un poquito bajar o enraizar esta piedra os va a venir súper bien porque a nivel que no está trabajando a nivel espiritual incluso protector de contra envidias males de ojo hace un escudo protector nos ayuda a nivel físico a anclar esa energía a la vez de meditar lo podéis trabajar igualmente en rituales llevarla encima como protección cuando llevamos encima por protección lo más cerca de la piel y el máximo tiempo posible ¿vale? para descansar también la podéis poner cerquita debajo de la almohada al lado de la mesilla etcétera o cuando estéis viendo la tele la podéis tener en la mano y estar manoseándola un poquito o ponerla directamente como digo sobre el primer chakra es donde mejor yo creo de todas las formas nos va a poder trabajar pues bueno amigos esto es lo que tengo que deciros sobre el cuarzo ahumado de sus propiedades y usos mágicos no sé si la conocíais es dentro de los cuarzos tampoco es muy desconocido dentro de los cuarzos pero bueno no es el cuarzo de cristal no es el cuarzo rosa o el cuarzo verde que son un poquito más conocidos y es una forma muy chula y muy completa de trabajarnos a todos niveles a nosotros mismos igualmente hemos dicho la puedes poner en tu casa o en tu negocio o en tu habitación donde sea para crear un escudo protector de energías negativas bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así dadme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos de dinámicas sobre cómo usar piedras y sus usos a nivel espiritual y esotérico las piedras es una forma muy natural y muy bonito de trabajar todo a nivel energético yo os invito mucho a trabajar con piedras y con hierbas a mí me gusta trabajar con color 2 mucho bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo